El amor es paciente, el amor es bondadoso, no se comporta con rudeza ni es jactancioso. El amor tampoco guarda rencor. Está siendo duro, ¿verdad? ¿Cómo lo estás llevando? Estoy bien. Si no lo estás, no pasa nada. Intento darte las pautas para que tengas éxito en la vida. No es fácil. Todo lo que hago es por ti. Todo. Ya sé que estás con mucha presión, pero me estoy empezando a asustar. Todo va a salir bien, ¿vale? Estamos juntos en esto. ¿Dónde has visto? ¿Que sí he visto qué? Yo soy el que intenta mantener a esta familia a flote. ¡Le presionabas! Solo Dios sabe cuánto odio he ido acumulando en mi vida. Solo tenemos el amor. Solo tenemos el presente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.